La verdad que es un gusto haber podido escuchar tu presentación. Pasamos a la siguiente que la va a dar el doctor Marcos de Filarbi, él pertenece, es abogado de Derechos Humanos y Sobería Alimentaria, pertenece al Museo del Hambre y a la Cátedra Caliza de Nutrición de la UMA. Te damos la palabra Marcos. Muchas gracias Andrea, buenos días y todos, realmente muy honrado y muy agradecido de poder compartir este espacio de intercambio de saberes con tantos amigos y compañeros que vienen haciendo un excelente trabajo y un espacio muy nutricio, un espacio que todos los años quiero acudir, sobre todo para nutrirme de estos aportes de los compañeros. Y si Daniel decía que es muy difícil hablar después de Walter, imagínense cuán complicado se hace hablar después de Walter y después de Daniel. Y esto supongo que teniendo en cuenta el listado de los siguientes expositores se va a ir haciendo cada vez más complicado. Un poquito al aporte que yo quería hacer, y a diferencia de solo hacer estas presentaciones tan bonitas en PowerPoint, porque claramente no es mi fuerte, pero sí compartir una serie de ideas sobre cómo es absolutamente necesario, urgente y posible construir colectivamente ese paradigma de la soberanía alimentaria para salir de las pandemias que estamos enfrentando hoy como humanidad compartida. Y por ahí mencionábamos, no solamente la pandemia tan en boga, la pandemia de COVID-19, sino la otra pandemia global, muy vinculada a los datos que acaba de presentar claramente Daniel, que es la pandemia global de sobrepeso, obesidad, de malnutrición, y de sus enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. Ahí sé que está también Damian Berseñaz, y voy a apropiarme de un término que él siempre usa, que han cambiado los modos de morir y de vivir en los territorios fruto de determinadas transformaciones que operaron en nuestros territorios. Entonces, la pandemia de COVID-19, la pandemia del sobrepeso, obesidad, de la malnutrición en sus distintas caras y las enfermedades crónicas no transmisibles, y también la pandemia de la desigualdad. Quiero resaltar esa nota de la creciente desigualdad social, a nivel global y a nivel también de nuestro país. Y centralmente señalar cómo estas tres pandemias, ustedes saben que recientemente Lancet habla de sindemia, apunieron el término sindemia, como interacción sinérgica, sobre todo las dos primeras, la relación entre la pandemia de COVID-19 y la de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sobrepeso, obesidad, no tanto con la de la desigualdad, pero cómo las tres pandemias están muy fuertemente relacionadas entre sí, y que tienen que ver, en primer lugar, con una relación que hemos sabido tejer hasta ahora con la naturaleza, en general, y sobre todo, como decía Walter en su presentación, con el sistema agroindustrial en su conjunto, entendido en toda su integralidad, entendido en toda su complejidad, como nos planteaba Andrea. Y esto es un poco lo que quiero señalar, ver un poco cuáles son las relaciones entre estas pandemias entre sí, entre esta gran sindemia que estamos enfrentando como humanidad compartida, y cómo, finalmente, el paradigma de la soberanía alimentaria puede ofrecernos una salida colectiva a esa sindemia que hoy enfrentamos. Entonces, por un lado, sabemos de este sistema agroindustrial agroindustrial en su conjunto que ejerce un modo dominante de producción, de distribución y de consumo. Y respecto, por ejemplo, de la producción, como bien señaló Walter, y muy claramente lo podemos ver en nuestro país, asistimos a un sistema agroindustrial que es un modelo de agronegocio transgénico. Un modelo de agronegocio transgénico que es también la corriente en lo que Singenta dio en llamar esta República Unida de la Soja, allá por el año 2005, un sistema de producción, como bien siempre dice Walter, de biomasa destinada a la exportación. Un sistema de agronegocio transgénico al día de hoy, ustedes ya saben, Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos, después de Brasil, casi el 100% de nuestra soja es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón es transgénico, ahí tenemos música de fondo que acompaña la presentación, y como bien decía Walter, como si esto fuera poco, asistimos ahora a la introducción comercial, a la autorización comercial, todavía condicional a lo que resuelva Brasil, del primer evento de trigo transgénico en el mundo. Pero transgénicos que más allá de las promesas habituales de la biotecnología, centralmente han sido diseñados para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, como ustedes bien saben. Entonces, en nuestro país, 58 de esos 62 eventos transgénicos han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. Entonces, de la mano de ese modelo de agronegocio transgénico, se ha multiplicado exponencialmente el uso de esos agrotóxicos. En estos 24 años de agronegocio transgénico, el incremento de los agrotóxicos ha sido del orden del 1.500%. Tenemos 525 millones de litros de mínima que se usan por año en nuestro país. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Y esto, por supuesto, tiene devastadoras consecuencias en nuestros territorios. Y, en primer lugar, queremos señalar las transformaciones en los modos de vivir y de morir. Es decir, se han incrementado las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos. También, para que nos ilustre con detalle, pero claramente lo que encontramos en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país, es un incremento de los cánceres, es un incremento en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, autismo, es un incremento en las enfermedades del sistema endocrino, particularmente hipotiroidismo, malformaciones, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastornos de fertilidad, abortos espontáneos. Es decir, estamos sometiendo a partir de esta importante carga química en nuestros pueblos, a nuestros pueblos a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando, que están transformando sus modos de vivir y de morir en los territorios. Pero esto no es solamente un problema de los pueblos rurales fumigados, sino que al usar esos agrotóxicos en esa cantidad, en esa diversidad, por supuesto que están presentes en el aire que respiramos en mayor o menor medida, en el agua que bebemos en mayor o menor medida y en prácticamente todos los alimentos que comemos. Con lo cual, estemos donde estemos, estemos en la ciudad, también nosotros somos impactados por esos agrotóxicos y también, en consecuencia, nos enfermamos, contraemos enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esa exposición a los agrotóxicos. Pero fíjense, ya que tratamos de tejer algunas relaciones, sobre todo estas cuestiones que estamos hablando, por un lado, los agrotóxicos, además de esta carga importante de enfermedad, generan daño genético, como vienen demostrando las investigaciones de la doctora Delia Ayaza, y también suprimen nuestros sistemas inmunológicos. Walter decía en su presentación que una de las variables a la que tenemos que poner el ojo tiene que ver con las susceptibilidades de los seres humanos a contraer enfermedades. Y ahí tenemos una cuestión que no está suficientemente explorada en general, que tiene que ver el efecto inmunosupresor, el efecto depresor de nuestros sistemas inmunológicos, de nuestros sistemas de defensa, asociados justamente a la exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos. Hay literatura científica de sobra que muestra de manera muy clara esa relación entre la exposición ambiental aguda y crónica de los agrotóxicos y destrucción de nuestros sistemas inmunológicos. Cada vez nos hacemos más débiles para hacer frente a esta u otras pandemias por vivir. Y justamente lo que más deberíamos cuidar en este contexto es tener sistemas inmunológicos fuertes, sistemas inmunológicos robustos y está sucediendo todo lo contrario. Entonces, por un lado, eso, pero al mismo tiempo, como bien señalaban Walter y Daniel, se han transformado los modos de otros modos de producción. en Argentina de la ganadería a pasto que fue perdiendo terreno y entonces, sobre todo desde los años 60 avanzamos en procesos de intensificación productiva animal de pollos, de cerdos, de carne vacuna a través de los fieldots, también a través de la acuicultura como decía Daniel y de la salmonicultura. Entonces, por un lado, así como generamos el problema de los monocultivos agrícolas, generamos el monocultivo de la genética animal. Hacinamos grandes cantidades de animales en superficies muy pequeñas, muy homogéneos genéticamente, muy homogéneos genéticamente y en consecuencia, al igual que nosotros, muy susceptibles a contraer enfermedades con sistemas inmunológicos muy comprometidos y encima sometidos a condiciones de hacinamiento y estrés, caldo de cultivo de enfermedades de todo tipo. Entonces, enfermedades que afectan a esos animales hacinados en esas condiciones y muchas de ellas enfermedades zoonóticas, enfermedades que esos animales luego nos terminan transmitiendo a nosotros como las que, algunas de las cuales ya ha señalado Walter, ¿no? El mal de la vaca loca, recordemos que abrimos nuestro siglo XXI con epidemias de todo tipo, como la epidemia de la gripe porcina, llamada H1N1, justamente para deslindarla de su origen concreto, situado en las megafactorías porcinas de las llamadas granjas Carroll en México, la gripe aviar, el SARS, también muy vinculado a la producción intensiva avícola, es decir, un modo de intensificación productiva animal que se genera en la usina de zoonosis de todo tipo, ¿no? Entonces, el sistema agroindustrial en su conjunto no solamente nos enferma por la carga de agrotóxicos a los que nos somete, como decíamos anteriormente, sino también que genera las enfermedades transmisibles, es uno de los principales responsables de las enfermedades transmisibles que estamos enfrentando, centralmente las enfermedades zoonóticas, ¿no? Y también lo hace al traslocar los ecosistemas naturales, ¿no? Cuando el agronegocio transgénico avanza sobre los bosques, selvas y humedales, sobre los pasticeles naturales, como diría Walter, para darle lugar a esos monocultivos, para darle lugar a la producción de esos commodities, también termina alterando los equilibrios propios de esos ecosistemas, entonces nos pone en contacto de alguna manera con virus y bacterias que de alguna manera encontraban su equilibrio, su armonía en esos ecosistemas, genera la traslocación de animales que vivían en esos ecosistemas hacia otras regiones y de esa manera también entra en contacto con nosotros, entonces también aumenta la carga justamente de someternos a enfermedades zoonóticas, fruto de ese desmonte, de esa deforestación, de ese avance sobre los bosques, selvas, humedales y pastizales naturales. Y como si eso fuera poco, el producto estrella de este sistema agroindustrial dominante es el ultraprocesado, es decir, entonces si vamos a asistir a los patrones de consumo, como bien señalaba Daniel, tenemos que poner el ojo ahí porque este es un patrón a nivel global, es decir, el desplazamiento creciente de los alimentos naturales o mínimamente procesados, cocinados, siempre diríamos con Andrea amorosamente en casa, es una ingesta creciente de productos ultraprocesados, esto que siempre nos gusta llamar los famosos OVNI, los objetos cometibles no identificados que pone la industria alimentaria altamente concentrada en nuestras mesas. ¿Y por qué es el producto estrella? Porque justamente es donde se entrelaza todo, detrás de ese ultraprocesado nosotros tenemos un cereal de base que puede ser trigo, puede ser arroz, puede ser una oleaginosa como la soja, puede ser el maíz al cual la industria alimentaria le va a agregar toda la azúcar que pueda originada en el monocultivo de la caña o en el monocultivo del maíz transgénico a través del jarabe de maíz de alta fructosa, toda la sal que pueda, todas las grasas que pueda, justamente lo que este modelo ofrece en exceso, grasas de todo tipo, bien lo decía Daniel en los datos recién, y todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, un sinnúmero de sustancias químicas, todo lo cual contribuye a hacer que esos objetos comestibles sean ricos, sean palatables, sean adictivos, sean, decimos, pésimos para comer, buenos solamente para los accionistas de la industria alimentaria, porque a partir de esa combinación de materias primas producidas a escala, a muy bajo costo, es donde maximizan su margen de ganancia, es decir, por algo hay una sobreferta de productos ultraprocesados, y es que los actores que, digamos, controlan nuestros sistemas alimentarios encuentran en la oferta creciente de ultraprocesados un mayor margen de ganancia, ¿no? Entonces, esto explica un cambio en el patrón de consumo muy fuerte, tanto a nivel global y como bien decía Daniel en su presentación en nuestro país de manera especialmente clara. ¿Y cuál es el problema de esa ingesta creciente de los ultraprocesados? Bueno, lo que bien señalaba Daniel, los impactos nutricionales. Entonces, estamos hablando de productos que están muy claramente asociados a la pandemia de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a las enfermedades cardiovasculares, asociadas a las enfermedades cerebrovasculares, a la diabetes tipo 2, a la hipertensión, a 14 tipos de cánceres distintos asociados a ese sobrepeso y a esa obesidad. Y al mismo tiempo, al generar un desplazamiento de otros alimentos, los alimentos naturales, lo que más deberíamos consumir hoy, también, esto contribuye a tener un microbioma alterado, ¿no? Esto seguramente nuestra compañera María Ester Lasta va a profundizar en su presentación, pero es decir, la misma alteración que vemos en el microbioma del suelo, la vemos en nuestros propios intestinos, fruto de el desplazamiento de alimentos naturales, comida real en pos de esta ingesta de productos untaprocesados, y al mismo tiempo, ¿de dónde vamos a obtener las vitaminas, minerales, para construir sistemas robustos fuertes? y como vemos, solamente el 6% de nuestra población consume la cantidad de fruta y verdura que debería consumir por día, según nuestras propias guías alimentarias. Y como si eso fuera poco, los que consumimos efectivamente esa cantidad de fruta y verdura, muy probablemente lo hagamos con una carga muy importante de residuos tóxicos que como vemos tienen ese efecto inmunosupresor en nuestros sistemas inmunológicos. Entonces, por todo esto, decimos que el sistema agroindustrial en su conjunto es un sistema que nos está enfermando y que nos está matando y lo hizo con la promesa de alimentar al hambre en el mundo y como sabemos esto no sucedió en estos 24 años de agronegocio transgénico el hambre en el mundo no ha disminuido sino que ha aumentado y no solamente ha aumentado el hambre en todas sus formas, la malnutrición en todas sus formas, sino que encima nos somete a un sobrepeso de obesidad y a una serie de enfermedades crónicas no transmisibles que nos están enfermando y nos están matando. Hoy, centralmente, nos estamos muriendo de enfermedades crónicas no transmisibles. El 75% de las muertes en Argentina hoy son por enfermedades crónicas no transmisibles pero encima también a través de la degradación ambiental en general y de la intensificación productiva animal como vimos también nos somete a las enfermedades transmisibles. Entonces, un modelo que tiene mucho de responsable sobre la carga de enfermedad que estamos enfrentando hoy. Pero al mismo tiempo, un modelo que no solamente no logró erradicar al hambre como propuso, sino que también generó una creciente desigualdad. Es decir, es un producto de relaciones sociales desiguales pero que al mismo tiempo abona y profundiza ese proceso de desigualdad creciente. Entonces, esto nos interpela a la pregunta para un poco dar continuidad al seminario que habíamos compartido el año pasado y es quiénes se benefician, quiénes controlan este sistema agroindustrial en su conjunto. Y lo cierto es que tenemos un sistema que decimos siempre que es ecocida, que es violatorio de nuestros derechos humanos, que es genocida por goteo pero que se sostiene por grandes intereses económicos y cada vez más concentrados entre sí. Es decir, nuestros sistemas agroindustriales están controlados por un puñado de corporaciones. Las siete grandes empresas que monopolizan la comercialización mundial de granos y oleaginosas que ustedes bien conocen, diez empresas de la industria alimentaria global que procesan esos cereales oleaginosas para dar lugar a todos los objetos comestibles ultraprocesados que llegan a las góndolas, la industria farmacéutica que bien le señalaba Walter ahí presenta todos los eslabones de la cadena agroindustrial incluso ahí José Luis me marca Bayer concretamente la misma corporación es que concentra el 75% del mercado mundial de agrotóxicos pero también de semillas y al mismo tiempo están vinculadas con la industria farmacéutica son la propia industria farmacéutica pero también son las que proveen los antivirales y los antibióticos en la intensificación productiva animal el 80% de los antibióticos que se usan hoy se usan para producción intensiva animal y están asociados como bien decía Walter a uno de los principales problemas de salud pública hoy como es la resistencia bacteriana es decir estamos perdiendo eficacia antibiótica para uso macológico humano fruto del uso desquiciado de antibióticos para promover el crecimiento más rápido de esos animales prevenir las enfermedades y tratar las enfermedades cuando esos animales se enferman en esas explotaciones entonces la industria farmacéutica íntimamente vinculada como bien decía Walter en los circuitos cerrados introducen los factores de enfermedad y luego tratan crónicamente esas mismas enfermedades entonces si yo soy accionista del grupo económico gano por un lado gano por el otro la industria del petróleo y el gas como siempre dice Walter este es un sistema muy dependiente del petróleo y el gas es un sistema petróleo dependiente el petróleo y el gas está presente en todos los eslabones del sistema agroindustrial desde los agrotóxicos los fernantes sintéticos el empaqueto de los ultraprocesados la circulación kilométrica de los objetos comestibles la maquinaria pesada alimentaria o combustibles fósiles es decir un sistema muy petróleo dependiente que en su conjunto explica entre el 48 y el 51% encima de las emisiones de gas de efecto invernadero responsable de la crisis climática que estamos atravesando entonces el petróleo y el gas muy involucrado en sostener este sistema agroindustrial en su conjunto como si eso fuera poco toda la industria de la maquinaria agrícola altamente concentrada los supermercados y los hipermercados la industria química de la que ya hablamos la industria biotecnológica y crecientemente un nuevo actor que emerge con fuerza que son las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones las grandes empresas tecnológicas que empiezan a involucrarse en nuestros sistemas alimentarios a través de esta llamada revolución 4.0 aplicada a la agricultura y que en breve probablemente con su poder se vayan a quedar con el control de los datos que alimentan a ese sistema de agricultura digital y detrás de todo esto detrás de estas máscaras corporativas tenemos a los fondos de inversión fondos de inversión que invierten en todas estas industrias extractivas que que controlan nuestros sistemas alimentarios pero también nuestros sistemas energéticos nuestros sistemas de salud y que empiezan a concentrar un poder inaudito en la historia de la humanidad ustedes saben que venimos de renegociar la deuda pública soberana se le llama con nuestros acreedores privados nuestro principal acreedor privado hoy es BlackRock fondo de inversión el más importante del mundo que tiene por supuesto inversiones en todos los eslabones del sistema agroindustrial y muchas veces cuando vemos una supuesta competencia entre dos empresas visto desde la perspectiva de los fondos de inversión no hay tal competencia es decir BlackRock por dar un ejemplo es el principal accionista de Bayer pero al mismo tiempo de Monsanto y de hecho eso fue lo que les permitió en algún punto imponer esa compra por parte de Bayer a Monsanto pero también es el principal accionista de Coca-Cola y de Pepsi al mismo tiempo entonces detrás de esa supuesta competencia tenemos un mismo grupo inversor un fondo de inversión que maximiza sus ganancias en esta financiarización creciente de todos los órdenes de la vida social los grandes capitales estamos hablando de capitales financieros controlando todos nuestros sistemas energéticos alimentarios de salud como decíamos anteriormente y si hacemos como Bandana Shiva le quitamos una capa más al tema y vemos quién está detrás de esos fondos de inversión nos encontramos con seres humanos de carne y hueso como ustedes y como yo pero que empiezan a concentrar una riqueza y un poder inaudito en la historia de la humanidad siempre ustedes recordarán del colegio esa palabra que aprendíamos de la oligarquía el gobierno de los pocos y ciertamente hoy asistimos a una oligarquía globalizada inaudita en la historia de la humanidad hoy el 1% más rico tiene más del doble que el 99% restante 5 varones de carne y hueso tienen más riqueza que 3.700 millones de personas más pobres en la humanidad y en este contexto de pandemia ha multiplicado exponencialmente su capital es decir mientras las grandes mayorías empobrecen a nivel global y en nuestro país fruto de esta pandemia que estamos enfrentando hoy de COVID-19 el 1% más rico ha multiplicado exponencialmente su capital y controlan absolutamente todos los sistemas en esa concentración de la riqueza y del poder inaudita en la historia de la humanidad entonces segregan desigualdad es decir la nota de nuestros tiempos la nota de los tiempos que estamos viviendo es una creciente desigualdad social a nivel global y en nuestro país ni que hablar si hablamos de nuestro país donde este modelo supuestamente exitoso impuesto de agronegocio transgénico desemboca con un 40.9% de pobreza desemboca con el 60.4% de nuestros niños y niñas viviendo debajo de niñas de pobreza y obliga a nuestro país a prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002 18 años de emergencia alimentaria con niveles escandalosos de desnutrición aguda y crónica sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales y demás entonces alimentando aún más esa pandemia de desigualdad que también estamos enfrentando entonces frente a esta sindemia de enfermedades crónicas no transmisibles sobrepeso obesidad malnutrición de COVID-19 asociado muy fuertemente a la degradación ambiental y a esta relación extractiva que hemos tejido con la naturaleza y a esta pandemia de desigualdad que podemos hacer y bueno en ese sentido venimos abogando hace mucho tiempo por la construcción de un verdadero paradigma antitético contrapuesto y superador a ese sistema agroindustrial en su conjunto que es el sistema es el paradigma de la soberanía alimentaria paradigma de la soberanía alimentaria en primer lugar que a diferencia del antropoceno del que nos hablaba Walter la era en la que vivimos ¿no? nos invita a abrazar un modo distinto de relacionarnos con la naturaleza de la que somos parte ¿no? un paradigma biocéntrico somos naturaleza somos el aire que respiramos somos el agua que bebemos somos los alimentos que comemos que es naturaleza que se transforma en nosotros el alimento ¿no? y entonces es importante retejer otra relación con la naturaleza a partir de ahora ¿no? porque al hacerlo en definitiva no es que vamos a preservar a nuestra casa común sino que en definitiva vamos a preservar nuestra posibilidad como especie humana de seguir viviendo Walter bien decía el informe de IPC es demoledor en el sentido de señalar como nos hemos cargado en esta era de antropoceno el 60% de las especies mamíferas en estos últimos 50 años y nada nos garantiza que la siguiente en la lista de especies de mamíferos tachadas a futuro sea nuestra propia especie si seguimos con este en este camino que estamos transitando vamos inexorablemente al suicidio colectivo como especie entonces lo primero es retejer otra relación con la naturaleza abandonar esta relación extractiva a través de la que pretendemos extraer la naturaleza todo lo posible en el menor tiempo posible porque el sistema agroindustrial es una cara de este sistema extractivo que comparte con la megaminería que comparte con el fracking que comparte con un sinnúmero de otras manifestaciones extractivas de esa relación que hemos sabido tejer hasta ahora con la naturaleza entonces el paradigma de la soberanitaria es un paradigma biocéntrico nos invita en lugar en lugar a retejer otra relación con la naturaleza y en ese sentido aboga por distintos modos en plural y digo modos en plural de producir alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos que genéricamente llamamos agroecología y ahí quiero ser claro utilizamos un término genérico pretendiendo englobar un sinnúmero de formas y modos situados en cada tiempo en cada espacio incluimos la agricultura ancestral que desde tiempos inmemoriales practican los pueblos originarios incluimos también la agroecología extensiva la agricultura biodinámica la agroecología la agricultura regenerativa es decir distintos modos en plural de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y centralmente como bien decía Walter recuperando la finalidad esencial de un sistema agrícola de la agricultura que es producir alimentos entonces en vez de producir masa de producir estos commodities que como siempre dice Miriam sirven para un barrido o para un fregado objetos comodines como bien decía Daniel para engordar a los ganados de otros mercados o para llenar a los tanques de nafta a través de los agrocombustibles o para crecientemente en esta revolución 4.0 proporcionar materiales a la industria recuperar la finalidad esencial de la agricultura que es producir alimentos sanos seguros y soberanos para los pueblos para alimentar a los pueblos entonces agroecología y agroecología hoy más que nunca decimos desde el paradigma de la soberanía alimentaria de base campesina una agricultura con agricultores porque emerge con fuerza fruto del involucramiento de las tecnologías de la información de la comunicación de nuestros sistemas alimentarios un nuevo paquete tecnológico que es el paquete tecnológico de las de las tecnologías 4.0 aplicadas a la agricultura que emerge como el nuevo paquete tecnológico llamado a reemplazar al paquete dominante actualmente entonces nanotecnología biología sintética agricultura de precisión esto es lo que viene con fuerza impulsado por esos grandes capitales y que viene a proponer justamente mayor digitización de los sistemas agrícolas y una mayor desaparición de los trabajadores rurales de la gente en el campo el vaciamiento aún mayor de los campos fruto de la incorporación de estos últimos chiches tecnológicos caros entonces por eso la agroecología que necesitamos es una agroecología de base campesina es una agricultura con agricultoras con agricultores con la gente que quiera poder producir alimentos sanos seguros y soberanos en los territorios y hoy más que nunca tenemos que decir eso muy claramente en segundo lugar tenemos que localizar los sistemas alimentarios entonces en vez de esta circulación kilométrica de alimentos que bien señalaba Walter que bien señalaba Daniel de estos flujos demenciales que hemos sabido conseguir ahora tenemos que localizar los sistemas alimentarios entonces por un lado hay priorizar la producción de modo tal de garantizar la alimentación adecuada de nuestra población eso es uno de los pilares de la soberanía alimentaria priorizar la producción para satisfacer las necesidades alimentarias locales pero también hacia el interior del territorio localizar los sistemas alimentarios entonces generar sistemas alimentarios kilómetro cero todo lo que pueda ser producido localmente tenemos que hacer el esfuerzo tanto a nivel urbano periurbano como extensivo es decir tenemos que pensar con esas lógicas por un lado para reducir los precios de los alimentos asociados al costo de la logística sobre todo en un país tan grande tan vasto como Argentina pero al mismo tiempo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática para enfriar al planeta en este contexto de crisis climática que ya estamos atravesando y al hacerlo también incluir esa dimensión social de acercar al productor directamente con el comensal entonces el paradigma de la soberanía alimentaria también interpela al modo dominante de distribución de los alimentos del sistema agroindustrial hegemónico porque la distribución está concentrada por un puñado de actores que intermedian entre los muchos productores y los muchos comensales para pagarle a los productores cada vez menos por su producción cobrarnos a nosotros como comensales cada vez más para maximizar su margen de ganancia entonces ahí tenemos un cuello de botella actores muy concentrados que ejercen mayor poder dentro de las cadenas agroalimentarias y esos monopolios esos oligopolios esa competencia monopólica tenemos que romperla cómo la rompemos localizando los sistemas alimentarios y al mismo tiempo garantizando ese acercamiento directo del productor con los comensales ese cara a cara que permite un precio justo por ese alimento pero al mismo tiempo el acceso a un alimento sano, seguro y soberano producido por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio como a través de ferias a través de siembras comprometidas a través de cooperativas de consumo a través de nodos de las propias organizaciones campesinas en las ciudades es decir generar ese tejido urbano rural ese puente urbano rural tan necesario para transformar nuestros sistemas alimentarios entonces localizar sistemas alimentarios y acercamiento directo del productor con el comensal el cuarto elemento de la soberanía alimentaria es una invitación muy fuerte muy radical a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales tierra, agua semillas saberes, alimentos en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo tierra tierra en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo asistimos a una creciente concentración de la tierra extranjerización de la tierra conversión de la tierra en mero activo financiero controlado por los grandes fondos financieros cada vez más entonces hoy más que nunca es central discutir la cuestión de la tierra tierra en manos de quién al servicio de qué modelo productivo y por eso el paradigma de la solidaridad no rehuye de la necesidad de discutir la reforma agraria integral y popular es decir centralmente tenemos que poner la cuestión de la tierra en el centro de nuestras discusiones en segundo lugar la semilla asistimos a un acaparamiento y a una concentración de las semillas también inaudita en la historia de la humanidad cuatro cuatro corporaciones concentran en 75% del mercado mundial de semillas ¿cómo hemos permitido esto? ¿cómo hemos permitido como sociedad que la base de la vida misma la base de la reproducción de la vida misma esté concentrada en tan solo cuatro corporaciones que desde ese poder pueden definir qué se cultiva cómo a qué precio con qué calidad y demás en los distintos territorios entonces por eso el paradigma de la soberanía vuelve a defender nuevamente a la semilla como bien común como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad y a garantizar la más amplia libertad de circulación de las semillas y por eso cuestionan muy frontalmente a estos derechos de propiedad intelectual de obtentores de patentes que se han impuesto en nuestros territorios en los últimos años entonces recuperar la libertad de las semillas y la diversidad agrícola ¿no? semillas diversas y libres para dar lugar a alimentos diversos sanos seguros y soberanos situados en cada tiempo en cada espacio en los distintos territorios de nuestra casa común el tercer componente es el agua del mismo modo el agua crecientemente acaparada crecientemente convertida en mercancía crecientemente extranjerizada puesta al servicio de modelos extractivos ¿no? y altamente contaminada fruto también de esos modelos extractivos entonces desde el paraígma de la alimentaria se recupera el agua como bien común y como derecho humano fundamental ¿no? que tiene que estar puesto al servicio de nuestro consumo humano ¿no? de agua de calidad ¿no? somos agua somos el agua que bebemos nuestro cuerpo es centralmente agua y necesitamos agua pura para tener una vida sana pero al mismo tiempo para sostener las formas de vida de otras formas de vida con las que compartimos casa común entonces recuperar al agua como bien común y como derecho humano es otro de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria el cuarto elemento tiene que ver con los saberes ¿qué política de saberes nos damos? ¿no? la idea del saber tecnocientífico ¿no? como único saber legitimado de impuesto o diálogo de saberes con otros saberes que están ahí en nuestros territorios ¿no? los saberes de los pueblos originarios los saberes de las comunidades campesinas que como bien decía Walter en esta crisis civilizatoria que estamos enfrentando parecen hoy fruto de esa relación armónica que han tejido durante tantos años con la naturaleza tener la llave quizás para sacarnos del entuerto civilizatorio en el que nos hemos metido entonces desde el paradigma de la soberanía se aboga por la construcción de otros saberes ¿no? de diálogo de saberes en diálogo entre la ciencia digna al servicio de los pueblos no al servicio de la reproducción y legitimación del capital con los saberes de los pueblos originarios y los saberes de las comunidades campesinas y finalmente la discusión sobre los alimentos ¿el alimento puede seguir siendo una mera mercancía más como cualquier otra librada a los juegos de una oferta y demanda en un sistema económico altamente concentrado y capitalista o tenemos que darle a nuestros alimentos otras reglas ¿no? imprimirle otras reglas y por eso el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es ni puede ser una mera mercancía más sino que es un verdadero derecho humano que nuestros estados deben respetar deben garantizar y deben adoptar medidas para ser efectivos entonces el paradigma de la soberanía alimentaria es una invitación muy profunda muy radical a repensar la situación de la tierra del agua de las semillas de los saberes y de los alimentos como pueden ver con esto concluyo el paradigma de la soberanía alimentaria ofrece una salida ¿no? colectiva a las tres pandemias que estamos enfrentando hoy una salida a la pandemia del COVID-19 u otras por venir como bien decía Walter en su introducción si no abordamos las causas estructurales las causas profundas de lo que nos trajeron acá nos vamos a encontrar con un COVID-20 con un COVID-21 con un COVID-22 en los próximos años ¿no? entonces por un lado es una salida colectiva al COVID-19 y otras pandemias por venir es una salida colectiva a las consecuencias de este sistema agroindustrial dominante impuesto a nuestros territorios que nos enferma que nos mata que destruye nuestros bienes comunes naturales que destruye los polinizadores que contamina el aire el agua del suelo y al mismo tiempo es también una salida colectiva a esta situación de desigualdad que enfrentamos porque si discutimos centralmente la distribución de la tierra la distribución del agua la distribución equitativa de las semillas un adecuado tejido urbano rural la localización de los sistemas alimentarios precios justos para los productores a través de acercamiento directo con los comensales generamos igualdad social generamos mayor tejido urbano rural y mayores niveles de integración social es decir un modelo virtuoso en todo ese sentido y por eso para construir ese paradigma de la soberanía alimentaria tenemos que ser millones de personas las que munidas de conciencia colectiva le pongamos el cuerpo a esta construcción colectiva porque los intereses altamente concentrados que se benefician del estado actual del sistema agroindustrial en su conjunto no parecen estar muy dispuestos a cambiar en pos de seguir maximizando sus ganancias como lo vienen haciendo entonces al final de cuentas es una lucha colectiva una lucha por el buen vivir de las grandes mayorías de ese 99% que quiere vivir bien en los territorios frente a ese 1% que hasta ahora parece llevarlas de ganarse y se ha hecho escandalosamente rico esto no lo digo yo sino que lo ha dicho el segundo hombre tercer hombre más rico del mundo de esos 5 varones de los que hablamos que es Warren Buffett que en el 2016 señalaba asistimos a una lucha de clases y parece que los ricos la venimos ganando por goleada hay que dar vuelta a la tortilla y generar posibilidades de vida digna posibilidades de vida en nuestros territorios en armonía con la naturaleza en armonía con los seres humanos ese es el buen vivir y ese es el paradigma de la soberanía alimentaria que soñamos y que colectivamente queremos construir en nuestros territorios muchas gracias muchísimas gracias Marco gracias